Oración dirigida a San Judas Tadeo, para aquellos casos imposibles. En esta oportunidad, vamos a elevar esta oración a los cielos, hacerlo con muchísima fe y con mucha devoción. Recuerda que para hacer tu oración más poderosa, puedes dejar tus intenciones en los comentarios. Esta oración a San Judas Tadeo es el complemento perfecto de la oración para pedirle al milagroso apóstol San Judas para que nos ayude a cumplir ese milagro que tanto estamos esperando en nuestra vida, ya sea una petición de amor, salud, caso legal o dinero. Si tú deseas que nuestro Padre Dios acuda a nuestro llamado rápidamente, San Judas es un gran intercesor ante el número uno, el único Dios verdadero. Grandioso y venerable San Judas Tadeo, fiel servidor y amigo personal de Jesucristo, te invoco, como muchos otros hermanos en este momento de desesperación, para que me honres con tu Espíritu, llenando mi espacio con tu sabiduría, bondad y amor. Pidiéndote humildemente con mis ojos puestos en tu benevolencia, para que me ayudes en esta difícil situación, que desafortunadamente está marcando mi vida y está haciendo decaer a mi Espíritu. Con tu infinita grandeza, por la cual fuiste elegido por Cristo, para ayudarnos a nosotros, tus fieles servidores. Intervengas por mí, ante nuestro grandioso Padre, para ser bendecidos bajo tu infinito amor, y que nuestra petición y milagro sea cumplido, para que nuestra alma sea más fuerte que nunca, y así podamos seguir venerando a nuestro glorioso Padre. San Judas Tadeo, te imploro, me consigas la ayuda que tanto anhelo, tú que eres el patrón de los milagros, haz que tu ayuda llegue a mí, como un fuerte rayo de luz, enviado desde el cielo, por los ángeles y nuestro Padre, para una rápida solución a mi petición. San Judas Tadeo, te pido, que me des la fuerza necesaria, para poder soportar el dolor, que en este momento, está agobiando a mi vida. Necesito de tu favor, amoroso siervo de Dios. Veme aquí, sufriendo por esta causa, que no puedo controlar, y que ya no está en mis manos. Te pido, me cumplas el milagro que necesito, para que yo, un fiel cristiano, salga adelante, ante la lucha, de este caso imposible. San Judas Tadeo, en este día, te pido, que apartes de mí, la maldad, los problemas económicos, las tribulaciones, las envidias, los problemas familiares, la violencia, socorre y protege mi vida. Protege a mi familia, a mis hijos, a mis padres, ilumínalos con tu luz, y protégelos bajo tu manto, para que no sean encontrados, por la maldad. y no permitas, y dejes, que la muerte, ni la soledad, los alcance. Por tu bendito don, otorgado por nuestro Padre, intercede en mi petición, de nuevo te imploro, apóstol de los casos imposibles. San Judas Tadeo, te pido, que me ayudes, con mis problemas económicos, y de dinero. San Judas, protege a mi hogar, a mis hijos, a mi negocio, sal de mis deudas, aléjanos del presidio, retira las malas energías, de nuestra casa, desarma a mis enemigos, elimina la violencia, de mi vida, no dejes que la muerte, se acerque a nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, y hermanos. Haz que el amor, regrese a nuestra casa, y nuestra familia, y que regrese mi esposo, o esposa, con más amor que nunca. Y, en agradecimiento, a tu intervención ante Dios, divulgaré tu nombre, a los cuatro vientos, sin temor a decirle al mundo, que tú, el amigo y fiel siervo, de nuestro Padre Dios, me ayudó a cumplir el milagro, que necesité, en este momento. Oh, grande y venerable, San Judas Tadeo, tú que eres el apóstol, lleno de amor, y virtud, aliado y protector, de Cristo nuestro Señor, haz que tu bondad, inunde, esta triste situación, con tu bendición. Benemérito, San Judas Tadeo, humildemente, te ofrezco, las oraciones más poderosas, que conozco, como agradecimiento, a este espacio, de oración, para que intervengas, por mí, ante Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres, que ama al Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendicimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre, Amén. Oh milagroso San Judas Tadeo, tienes ante mí a un fiel discípulo, postrado a tus pies, entrégame la dicha, de volver a ser feliz cumpliendo mi petición, para que mi ser esté tranquilo, en esta etapa de mi vida, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, Amén. Si te ha gustado esta oración elevada a los cielos, recuerda que puedes suscribirte, y recibir notificaciones, cuando subamos una nueva oración, Dios te bendiga. Oh milagroso San Judas Tadeo, tienes ante mí a un fiel discípulo, postrado a tus pies, entrégame la dicha, de volver a ser feliz cumpliendo mi petición, para que mi ser esté tranquilo, en esta etapa de mi vida, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, Amén. Si te ha gustado esta oración elevada a los cielos, recuerda que puedes suscribirte, y recibir notificaciones, cuando subamos una nueva oración, Dios te bendiga. Oh milagroso San Judas Tadeo, tienes ante mí a un fiel discípulo, postrado a tus pies, entrégame la dicha, de volver a ser feliz cumpliendo mi petición, para que mi ser esté tranquilo, en esta etapa de mi vida, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, Amén. Si te ha gustado esta oración elevada a los cielos, recuerda que puedes suscribirte, y recibir notificaciones, cuando subamos una nueva oración, Dios te bendiga.